Los integrantes del dúo de folclore, los dedos mágicos, murieron el fin de semana al chocar un auto y una camioneta en cercanías de la ciudad de Pehuajó. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto Barraza, de 36 años, y Sandro Daniel Chano Nieto, de 44, ambos oriundos de Ameguino. El accidente se produjo minutos antes de las 21 del sábado, en el cruce de las rutas 5 y 226, cuando chocaron un Renault 19, en el que iban los músicos con una Toyota, conducida por un hombre que no era de Pehuajó. Las fuentes indicaron que Nieto murió en el acto, mientras que Barraza fue llevado en grave estado al hospital de Pehuajó, donde dejó de existir. Los artistas se habían presentado en Pehuajó el viernes a la noche y se dirigían a Anderson para otro show en esa ciudad.